¡Hola! 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 ¡Sol! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Ganglio, joder! ¡Ganglio! ¡Ganglio es el nuevo insulto de mola! ¡No! ¡Que has tocado mi ganglio! ¡Espera un momento! Antes nos ha tocado un Weavile y un Articuno, ¿cierto? No me acuerdo del segundo, solo sé que era mono y Articuno es muy mono El segundo era Weavile Sí, el gimnasio es de tipo... ¡Bicho! ¡Volador! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Uy! ¡A la tercera bola vencida! Y como es de tipo hielo limpio, se va a quedar fuera y vamos a meter a Roda, ¡as a tope! Roda se lo va a pasar ¡Vamos! ¡A por ti, madafaka! Es porque un tipo de bicho evolucionan pronto y se hacen fuertes, mucho antes lo sabías, ¿no? Sí, lo sabías, tú lo sabías, yo lo sabía ¡Oye, oye mamita rubia, ya tú sabes! ¡Ay que pin que pam! Se ha usado la pedra ¡Ling y gloobloom! ¡Y super bien! 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 ¡Barracas! ¡Toma racas! ¡Gagli! 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 ¡Gagliu! 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 Desenrollar, no ¿Por? Porque ya tenemos muchos ataques de tipo roca muy chulos ¡Ay mierda! ¿Tenía que haberle dado a la palanca? ¿Es posible? ¿Es posible? ¡Doble no! ¡Doble no! ¡Doble batalla! ¡Mierda! ¡Oh oh! De acuerdo ¿Cómo funciona esto? Vamos a descargarnos primero a Snoober de un testarazo Snoober para asegurar el... la muerte y a... Tangela lo vamos a cambiar por Donatelo Sí, 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 y me va a la alcalde ¿Limpias dupe a nivel? ¡Azote! Pues... no ¡Azote! ¿No aprenderás a ti? ¡Azote! Cloyster usó puño hielo vale, vale, todo bien, todo correcto y yo que me alegro ¡Cluster! 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 Y sigue con Cloyster ¡Y muere Cloyster! Old Cattle De acuerdo Vamos a darle el antivaraliz y una pocioncita a Rodas Rodas lo va a hacer muy bien en este ¡Ay no, 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 mierda! Tenías ahí una puta palanca Ya, ya lo sé, ya Vamos a ver, espera Vamos a hacerle el cálculo Si me muevo para arriba hago fin, fam, fin, fam, fin, fam Si desactivo eso hago fin, fam, fin, fam, fin Y luego doles desactivo hago fin, fam, fin Vale, de acuerdo Ya está Todo planeado Está todo planeado, gallo Ay, que no me toques la garganta Es que es gaseoso No es gaseoso Es gaseoso Es gaseoso Es gaseoso Pene Ahora vamos para abajo Nos quedamos sin combatir con ese mozo que no pasa nada Y... ¿Estás lista para el líder de gimnasio? ¡Sí, capitán! ¡Nos aigo! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Que me la pillo debajo del mar! ¡Ah, no, botella! ¡Ja, ja! Es que te voy a... ¡Snowber! ¡Snowber! Vale, pues esto es mejor de un testarazo acabar con él porque... si utiliza un ataque tipo planta Tú también te has hecho pupa Vamos, wine, mierda ¡Qué mono! ¡Mami! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! Vamos a cambiar la materia ¡Oh, dios mío! Vamos a cambiar la materia ¡Mama fango! A ver... restaurar... super poción... rodas... ¡Mama fango! Y vamos a utilizar psíquico Vamos a agarrarnos este Mamos wine con... ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Mami! 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 Y esto ha sido todo Desde nuestra querida central Vale, tú ganas, toma esta medalla No me toques Hemos ganado Qué bien Vale, y nos da un MT MT 89 89 89 A ver quién tenemos en la MT 89 Que te calle Placaje Con ese nombre tendría que ser la repolla Pero no, es una puta mierda Re contra recorcholis Vamos a la palanquita y entonces hacemos ¡Wiii! 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 ¡No os oigo decir wiii! Calla, calla ¡Se te ha ido la pinza! No Te doy la pinza si 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 te doy la pinza Entonces lo que tengo que hacer es Ir por el otro lago Y pillarle desprevenido Robas Ahora que lo pienso Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Olimpio Porque a Olimpio con el recurrente Le hace mucho daño al Raim Pero es una especie entre gallego Y eso Lo has atrapado sin que se diera cuenta Lo devolvemos a su dueño Es que si pises una barramita Y la oye crujir Tu rabago De acuerdo Vamos a utilizar uno de los repelentes Por favor Repelente No tenemos repelentes Esto va a ser muy horrible Ah, pero podemos poner a A Donatello delante Porque tiene dos Muy bien, muy bien, vas pillando Hasta aquí Vale Esto como se Pulsas aquí Te vuelves por aquí Y vas Ahí huye Exacto No, es que tiene que estar en un sitio de tres direcciones Para que podamos ponerlo desde una Entonces vamos a darle a vueltas Hasta que llegue a un sitio de tres direcciones Ah, ya sé Mira, mira, mira Hola Vamos a ver Aquí detrás Y ya está Y ya está Y ahora nos da corte Y ahora Pues No te ha dado corte Que ahora me nos da corte Corte, manga No, eso no Eso es muy No, eso no Eso es muy Eso es muy No, eso no 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 Es que es verdad Vamos a ver si Si alguno de los De bargo ojo Así Lo quiere aprender Y lo utilizamos de putita de meos No se puede No se debe Lo que no pueda hacer No lo hagas Esto fue un video más jodido así Ah, equipo A ver Cuerdo Y vamos a ver La ley Bolsa Vale, Togepi Le vamos a enseñar a Togepi Que al fin y al cabo es nivel 1 Pa' mierda No nos quedamos con Togepi, eh Que conste Lo que pasa es que nos sirve Para la MO Se me sería muy inútil Inútil tú Pues sí, pues Ay, qué pesado es Esto es porque ha Porque se ha abierto el Hola, Jart Sí, sí, sí Claro, claro Venga, ahora Toma por uno ¿Puedes ir abajo? Que no, vamos a ir abajo No, vamos a ir al piso de abajo No, vamos a ir al piso de abajo Eso Eso Llora No me llores, por favor No llores ¿Deseas cortarlo? Sí ¡Córtalo! Vale Pues seguimos por el bosque Marowak Agur Marowak Oh, qué pesado Y este se supone Que es el que tiene Dor Y que aleja a los Pokémon salvajes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está el señor Que nos enseña golpe de cabeza Que igual es otro movimiento Aunque si fuera golpe de cabeza Estaría bien Porque podríamos capturar Pokémon desde los árboles Impide la huida Contra la arena Me cago en la leche, puta Vamos a ver Es un señor dándole cabezazos a un árbol Tiene sentido, ¿verdad? No ¡Pues no! ¿Qué? ¿Qué hago? Agitardo Vale ¿Qué Pokémon que se lo aprenda? Si es un Pokémon quien lo aprenda Si es un Pokémon quien lo aprende ¿Por qué es el que le estaba dando cabezazos? Cabeza Es que no sé qué movimiento es Si es golpe de cabeza No, golpe de cabeza Es que es otro movimiento seguramente Rodas No, no sé qué movimiento es Vale Entonces no sé qué movimiento es Es que en realidad no es golpe de cabeza Es otro por el randomizado Pero no sé cuál es Dios mío ¿Qué tal está Suki? Muy bien, todo Suki Todo correcto, Suki Hay muchas referencias a Avatar en este juego Sí Y nuestro guarda hotel sabe el camino de la salida Ciertamente, esto es increíble No más ¡Qué juego! ¡Coge la Poké Ball! ¡Carta! Cinta experto Pues no Me gusta, me gusta ¿Sabes por qué me gusta? No lo sé Porque potencia los ataques súper efectivos ¿A quién se lo damos? ¡Toggy Pie! La vas a dar, limpio Para mí siempre será Toggy Pie ¿Qué hostias? Eso ha sido raro ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No te quejes si captura No, no puedo ¿Por qué? ¿Es volador? Vamos a ver Sí, es volador y psíquico Y puedo capturar los dos Pero no puedo capturar en esta zona Lo que pasa es que ha sido una aparición súper rara, ¿no? Sí, se ha quedado como en blanco ¡Chan, chan, chan, chan! Es que no sé si lo encuentro como una captura especial Sí, captura especial No, no ¡Captura especial! Vamos a ser justos ¡Hijo de perra! No te va a volver a salir un legendario en todo el... Es lo que hay O sea, hemos puesto esto Hemos puesto esto ¿Podrías probar este MT? MT 12 MT 12 MT 12 12, hostias 12 golpes 12 hits in your mouth Madafaka 12 acupresión Vaya puta mierda Estas MT son basura, ¿eh? Se lo digo ¿Puedes capturar? Sí, que puedo capturar Pues aquí no tienes legendarios Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda Aquí es donde me entreno Prepárate para un desafío No tenemos ningún punto de curación, ¿no? Que yo recuerde No Pues vaya ¡Spero! ¡Pico-taladro! ¡Pico-taladro! ¡Spero! ¡Pico-taladro! ¡Sansu! Lo que no entiendo es por qué no se ronda mía en esta parte No lo sé Estos entrenadores no se ronda mía No lo entiendo muy bien ¿Por qué? Los del gimnasio, sí Eso está bastante bien Pero estos no Y no entiendo muy bien por qué No entiendo por qué Estoy viendo Estoy viendo Los Tiertas del Caribe 3 Y me encanta como habla Como hablaba No Barbosa, no Baby Jones Y sale también en la 2 No lo entiendo Es que es como la casa La muerte ¡Muerte! ¡Sanfíjate! ¡Entra bola! Vale Ahora se... No Esto es un sueño ¡Sanfíjate! ¡La madre que lo...! Monzo, esto es un sueño Todo es un sueño Si es un sueño ¿Por qué no hay ron? ¡Ta! ¡Ta! ¡Oh, qué pesadez! ¡Astiguador! ¡Astiguador! Este Snubbull Me está tocando un poquito Las perolas, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, pero se va a ir a tomar Por el riao Ahora que lo pienso Igual mejor que el equipemos Vale No he dicho nada Vale Vamos a ver qué nos dice este ¡Hola, tío! Estoy de mejor mi clase No referente a Pokémon ¡Pues bien, por ti! Gentleman Dudley Dudley, Dudley Exacto Recorrente, recorrente Pata de giro Recorrente Vamos, vamos Diglett, Diglett Diglett, sí ¡Muerte! ¡Qué rápido abajo! Es que tiene muy poca vida No, Diglett Si te transfieren a mi clase Seré el número No ¿Es que vas a venir a mi escuela? ¿Me vas a dejar un ridículo? Pues claro que sí, niño No tengo otra cosa mejor que hacer Espero que este tío Me deje pasar en paz Porque creo recordar que tenía que hacer algo ¡Mierda! ¿Cómo veo cuando se tira media hora hablando? Ah, por cierto, era muy gracioso Eh, chicos Era muy gracioso porque ¿Veis el marril que tiene ahí? Pues te enseño a capturar con ese marril Y de normal tiene placaje Y látigo o algo así Mientras está capturando Pero como está randomizado Se ha enfrentado a un ratata Para intentar capturarlo Y tenía hidrobomba Le ha metido un hidrobomba al ratata Y luego cuando acaba la batalla Dice, ¿ves? Y así es como se captura Y no Se le ha cargado Hala, venga Hala Y ahora es cuando la abuela está convencida De que somos novios En la tía y yo No, no, tú y yo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, convencidos de que somos novios Están todos mis escultores Parece Pero no No, chicos Si estuviese Si fuésemos novios No jugaríamos a Yu-Gi-Oh ¡Ja, ja, 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 ja En fin Muy epic Todo lo que le quieren es que le llamemos Y a ver Vamos a ver si podemos evitar Perfecto Pues ya estamos en Yu-Gi-Oh Bien, gracias Y hasta aquí hemos llegado en esta parte ¿Quieres decir algo? Adiós ¡Gi-Oh ¡Gracias!